Así que, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar por aquí, un episodio más de Dragon Domba 2, en este caso episodio 10, muy posiblemente seguramente, no quiero yo decir que sí o sí o sí, pero muy posiblemente el último de lo que va siendo esta seriecita, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a ver qué tal, vamos a literalmente explorar un poquito, vamos a intentar hacer alguna que otra misión y cuando se acabe, se acabó, ¿vale? Porque por lo visto teníamos que esperar una serie de días para hacer una serie de cosas y todo eso. Así que empieza la hora de los putazos, exactamente, de los putiazos. Vale, vamos a ir a misiones y vamos a ver un poco lo que tenemos. Vale, estábamos en lo de únete a Faesus y sé testigo de su plan para desafiar el fin del mundo, guay. Luego lo de los ingredientes, que me gustaría también poder hacerlo, pero necesitamos peces podridos y manzanas. Y aventúrate al santuario bisal y habla con Rosais, ¿vale? Y esto es de vuelta al redil, no, lo de Hugo, que no sé por qué esta misión, pues bueno, sigue estando ahí, pero el mundo se va a la puta, no estoy yo como para hacer de tutor legal de ese chaval. Vale, entonces, vamos a ir al mapa y la idea es ir a ver a Faesus. Así que nos vamos por aquí, salimos del poblado este, del poblado chabolista este, y nos meteremos por aquí y vamos a ir a donde está el coloso, ¿de acuerdo? Y a ver qué nos cuenta esta peña. Así que venga, vamos para allá, vamos a continuar, seguimos con nuestros peones, seguimos con nuestras movidas, con nuestros problemas y demás. Y como sabéis, pues el mundo se está yendo poco a poco a la mierda. Vamos. Esa carretera tiene forma de cara, ¿no? ¿Cuál? Tienes pareidolia. ¿Te ha dado pareidolia? ¿Esta? Sí, es verdad, mira, parece una cara, ¿no? Con una nariz, una boquita. ¡Es Homer Simpson! Es literalmente Homer Simpson. Mira, tiene barba y todo. ¿Qué te está pareciendo el juego, collado? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Eh, me está encantando, a mí me está flipando, me está molando muchísimo, la verdad. El juego está... la hostia. O sea, me parece un pepazo del juego y en esta última parte, muy loca, pero me gusta, me gusta, me gusta también el concepto de esta última parte del juego. Bueno, vamos a ir con nuestros chavalitos, a ver qué pasa con esto. Venga. Ah, no le he motuado, tío. Sí, es verdad que no hago nunca ese... No hago nunca este ataque, tío. El de... Me gustaría poder atacar... Joder, estos son unos pesados de... De mucho cuidado. Vale, ya. Vamos. Fantasmicos estos. Igual hay una manera más rápida de vencerlos, pero... Vamos. ¿Míster Pollo Stimid? ¿A qué te refieres con eso? No sé a qué te refieres. Vale, aquí hay escaleras a ambos sitios. Ah, vale, y ballestas, vale, pero esto es lo del... Están hechas para el caminito con el coloso. Vea. Entonces, Pollo es pro-Palestina, así del tiro. Tío, estos los... Eh... Lo diré. Las estacas estas que le quitamos al bicho... Es Cristiano Ronaldo, el coloso. Tienen lascas del despertar, lo cual me parece de puta madre. Píllalas. Míralo. Reuniendo tres... Son... Son una nueva, así que guay. Uy, aquí hay una niebla bastante importante, ¿no? Hostia, no me jodas. En serio. Ah, bueno, nos metemos por ahí, ¿no? ¡Mira, un brazo! Se dejó aquí un brazo, el Menda. Baja, baja. Bueno, a ver, igual no tenías que haber bajado así. La idea era que bajaras en su brazo, pero... Ok. Vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno... Uy. No te vi. Ah, que me quemo. Ayuda, chicos, ayuda. ¿Me curas, por favor? ¿Me curas el fuego también? Pero si esta tía... Ah, esta tía no tenía lo de curar situaciones. Bueno, da igual. Vale. Jasbier, ¿cómo va, tío? ¿Qué tal te va todo, tronco? Vamos. Pues no sé quién es Don Pollo. ¿Es un Menda o algo o qué? Me he hecho esa Dubán porque va... No, lo que pasa es que estos días ya... Estás haciendo... Estás interactuando menos, tío. Griffey, no hay más. Es un TikToker. Igual le he visto, ¿no? En algún momento. Vale, aquí está el coloso. Así que se supone... Sí, pero ¿cómo coño subimos, tío? Ah, vale. Cinemática. Estamos arriba, de pronto. Ganamos. ¿What? ¿Esta patrulla? Esto es cine, ¿eh? Yo no estoy entendiendo nada. Si me permitís, no estoy entendiendo... Ahora sí que no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué es un Mekka ahora? ¡Viene otro dragón! ¡Viene otro dragón! Olo, qué guapo. Es como los de... Como el de los egip... O sea, los egipcios, el de los... Los celtas, iba a decir. Vamos a tener que ir para allá, ¿no? Y defender. Es como el de los elfos. Habrá que ir a por él. ¿No? Yo Talos. Se llama. El logro. Has ayudado a Gigantus a... Pero, ¿cómo subo, tío? ¿Qué hacemos? Ahora, la pregunta que os hago es... Si os la sabéis, decirme, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Que luego me decís... No, Tal. No, Help, Tal. ¿Vale? Que no sé qué coño vamos a poder hacer. Igual vienen por aquí y podemos utilizar estas mierdas. Es que yo ahí no llego, tío. Grande, Jesus God. Es que ni idea de cómo cojones llegar, tío. Es que están aquí. Yo creo que no se puede. No puedes ayudar, ¿no? Hombre, es un poco random, ¿no? Que no podamos verlo. O sea, lo que molaría es verlo mientras, por lo menos. O se van a quedar ahí pegándose para siempre. Es que no se ve, tío. A ver, vamos a ver por aquí. Espera y verán, ¿no? Va a pasar algo. Mira, aquí se ve. A ver, me da la sensación de que el coloso no está ganando, ¿eh? Además, el Hapula quien lo lleva no... Yo a matar lagartijas, eso es. Buah, le va a romper la cabeza, ¿verdad? Tío, que eres un puto... Bueno, es que solo tengo un brazo, claro. Solo tengo un brazo. ¡Uh! Lo que pensábamos todos, claro. Y ahora hasta sí. El dragón parece un poco una ETH. ¿A que sí? Exacto. Ha ocurrido. Así es como se mata un dragón de una manera mucho más rápida. ¿Tú ya te la has pasado, Yus? ¿Qué tal? Vamos de botellón. Hombre, ahora que me hizo el buen tipo... Tomáte que no voy de botellón y que no salgo de fiesta. En fin, yo ya soy viejo, tío. Yo ya tengo que conocer a la gente en la cafetería. Tomándome un carajillo. Hiciste el verdadero final. Nosotros es que... Sin querer... Mientras tanto... No. Justo hemos llegado al final de lo del este. Sin querer hemos llegado a esta zona. Sin querer. Vi lo de la espada y dije... Oye, ¿y si me meto la espada? Ah, entonces ahora... Y de pronto... Sonic el erizo. Detrás, ahí. Exordio. Me pregunto qué es lo que te mueve. Hubiera preferido que no llegáramos a esto. La tuya habría sido una historia gloriosa. Pero ya no habrá más historia que contar. Solo tienes que alzar la mirada para vislumbrar la futibilidad de tu desafío. Entonces. Ahora sí hemos conseguido terminar con todos los dragones. Puede ser eso. Con todos los... Los haces... Bueno. ¡Que me falta un peón! Tío. No... Ah, no. ¿Está Hasbull aquí? Sí. ¿Nos enfrentamos a este hijo de puta o qué? Guapo, me vienes de puta madre, Yus. Porque así sabemos un poquito. Vale, la idea de este tío sería enfrentarnos aquí, ¿no? No enfrentarnos donde... Uh, lo que pasa es que este me da mucho asco en esta zona, ¿eh? Es que... ¿Qué hacemos, tío? Claro. Mira qué poquita vida le quitan, tío. Bueno, ahí sí le quita, ¿eh? Hasbull la quita, si quiere. Hombre, si se centra en mí, a mí no me importa, ¿eh? La ventisca quita poco. Yo creo que quita más los rayos. A ver, me iría para abajo, pero es que... No, abajo es un movidón. Abajo es un movidón. Ahí... No, no, aquí conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo. ¿A dónde coño va esa tía? Es que... No sé si me interesa. Si me interesa. O sea, abajo ya nos enfrentamos a él y es una movida, tío. ¿Qué hacemos? Bajamos, si no... ¿Cómo lo veis? Uy. Lo bajo sin querer, tú. La cámara. La cámara. Al final voy a bajar. Hay que... Es demasiado tarde para resistirte. El exodio nos habla. Tío, ojalá tuviera yo algo de ataque a distancia. ¿Qué está haciendo? Ah, vale. El giro cósmico. Es que me da la sensación, eso sí, que él no va a bajar, ¿no? O sea, él no va a venir a esta zona. Él se va a quedar ahí. Hay que... Hay que ir, tío. O sea, primero este. Voy a tomar loco. Venga. ¡No hay hora. ¡No. No hay hora. No hay hora. No hay hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que este videojuego En todos sus apartados es infinitamente mejor Al primero Pero bueno Solo me queda ser testigo del fin del mundo con mis propios ojos Ok, ya, ya Pero nos lo hemos reventado a este cabrón Vámonos Es que ¿Cómo se nota, tío? Que con el puto ladrón Con el puto ladrón Hacemos lo que sea, tío Vamos Vale Estos, los tíos que estaban aquí Se han ido El Faestus y toda esta peña A ver, misiones Aventúrate al santuario Vale, nos queda esta y lo de los Intentamos hacer Lo de los ingredientes Buscamos A que es muy superior A que sí Pero bueno A Kaisi no le hagáis ni caso O sea, tío No tiene ni idea Ese tío que solo opine de Final Fantasy De verdad ¿Sabéis lo que me pasó, Yus? Esto no es coña Que justo vendí Como 50 pescados podridos Justo 10 minutos antes de que La de los elfos me diga Necesitamos pescados podridos Dios, me están Yo me están grabando, tío Dios, me están puto grabando, tío Madre Pero ¿quién frenar? Oye, ni tan mal La Kaoru esta Trabaja, eh Pero F total, eh F total Porque eso me pasó ayer Bueno, ayer me pasó de todo Dracosida Lo de los pescados Un peón se me mató aquí Con lo del coloso Antes de empezar El peón que va El guerrero Se tiró al agua Y no me dejaban llamar A otro peón Bueno, bueno Fue una auténtica fantasía La verdad Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un viaje rápido A donde los elfos Y vamos a intentar Buscar por ahí Eh Ah, mira Los permisos de residencia De las casas Y demás que he comprado Vamos a intentar buscar Alrededor de donde los elfos Que además ahí No nos hemos movido mucho En este estado Eh Vamos a intentar Buscar ahí El tema de una manzana Y Y el este ¿Sabes? Como se dice No me sale ahora, tío Y el pesca podrido Ayer nos salió todo A pedir de boca Sí, sí Y ya que no hemos explorado Esta zona Estando jodida Pues Vale, vamos a hacer una cosa Voy a dejar Primero Voy a dejar objetos Voy a dejar objetos Vamos a depositar cositas Que hemos pillado Y tiramos Deposita, deposita Deposita También Oye, la espada La sigo teniendo, tío Me puedo partir el pecho Con la espada Y a lo mejor pasa algo De nuevo ¿Te imaginas? Me mato y ya está El almacén de objetos Está lleno De esto A lo mejor Sí Vale Tendría que vender La mitad de las flechas La verdad No me hace falta Tener tantas Vale, por aquí ¿Qué tenemos? Filete podrido de bestia Los metes de todos No los voy a tirar ya Porque Ni vender Porque vete Te los paso por whatsapp No, pero ¿Sabéis lo que sí Que se podría hacer? Esto no es coña Cuidado, eh Cogéis mi peón Y le devolvéis Y entonces Le dais Un pescado podrido Y una manzana Pero claro Tenéis que ser de xbox ¿No? Porque O a lo mejor de pc También vale Porque allí no intentamos Entre play y xbox Con el tema de los peones Y no hubo manera Pero sí que se podría Eso sí que se podría Manzanas es que Claro, no vale una manzana Podrida, ¿no? Entregarle Pero bueno El tema del pescado Primero el pescado podrido Es lo que tenemos que entregar A ver Mis peoncillos Tienen también cosillas Sí, Hasbulla tiene por aquí Temas también que entregar Así que dale Estos tienen algo más Aparte de Lo que vemos No, ¿no? El equipado Sí, esto Que no es suyo Y esto Igual La corona invocador ¿Vale? Vámonos Venga Tú eres de pc No crees que se pueda Ya Nah, seguramente que no Pero bueno Es una putada Pero es lo que hay Esperamos que no pasa nada Tío ¿Por qué soy peso medio? ¿Qué es lo que llevo? ¿Qué pese tanto? Vale, llevo esto Bueno, pero es que Esto siempre lo llevo El kit de acampada de élite Siempre Siempre lo llevo puesto Ah, vale Coño El set de Vale, un momento El set que no llevo ahora puesto Hostia Podemos mejorarnos aquí Creo que tengo algo de pasta, ¿no? Me puedo mejorar el casco El casquete igual Así que mira Vamos a hacerlo, creo A ver Deposite, amigo Vale Aquí tenemos la tiarita esta Y los pantacas También los depositamos Y nada más Vale Ahora vamos ligera Si hubiese pasado un día A esta tía le daría Otras flores Pero No es el caso La puesta de sol se acerca Me están diciendo ya Que se acaba el chollo Vamos a Es que no me da tiempo, ¿no? ¿Vamos a donde el santuario o qué? Vamos lo más cerca posible del santuario Y demás Aquí Sí, ¿no? Ah, mira De hecho hay una Sí, pues vamos ya Vamos ya Mierda Me tengo que salir de la ciudad Vale, primero Tú Tú, 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 tú Mejorar el equipamiento Vale 8K tú Mejorar esto Ah, el Dricita Vale, esto no tengo Pero este sí Mejorame el Yelmo un poco Ok Y a la Spuria no tenemos A la Spuria Tiene pinta Que es de la de Los acertijos, ¿no? Vale Y estos también Me los mejoras por aquí Y si puedes Una más, sí Me lo mejoras también Y esta también Venga Tomar por el culo Sí Me quedo sin pasta Me la suda Vale Muy amable de tu parte Venga Vámonos Estás en donde Donde el ilusionista Vale, salimos de aquí Objetos Usar Vale No sé qué es lo que tengo que hacer aquí Entiendo que Bueno, enfrentarme al fuego ese O sea No sé si no pagar tiempo Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿no? O justo ha entrado A la cinemática Aquí Nos enfrentamos A lo que quiera que haya aquí Vamos Esta estaba en azul Ahora está en rojo Ojo, se viene Esta es el La última batalla Es que como ha dicho Lo de la apuesta Digo, cuidado Digo, me meto ya El tirón No hay para Salvar a la gente Es lo que hay Los créditos Es el Final boss Pero En modo Sangre Claro, está el pito de sangre ¿No? Y el pito de Y ahora toca el pito de sangre No va a haber No va a haber enfrentamiento No Mira Se pone igual que el Dracosida Es igual que el Dracosida No somos dignos Claro, está el pito de sangre Y el pito de dragón Este es el final verdadero Te coge y te lleva Para que nos enfrentemos Vaya pedazo de dragón Tienes un puto Juegazo En serio Ahora fuera de coña Como me gusta Dragon Dawn 1 y el Dracosida Estoy muy contento Que hayan hecho Lo que han hecho Con este juego No No hay enfrentamiento final En serio Vale, duda Ya, no hemos salvado a la peña Sí Ya Es una puta Pero bueno Tengo que ir hasta el corazón Otra vez y hacer lo de las Lo de las Lo de la espada ¿O no? Sí, ¿no? La gran voluntad se cansó De presenciar esto O sea, realmente Somos un juego de Dios Dios se cansó Y dijo Mira tío Voy a hacer esta mierda ya Y que Se termine la historia Solo disfrutar Claro, hay numerables mundos Además Otra vez los multiversos Si me tiras hasta la polla Claro, si te cargas al dragón Puedes convertirte tú En el nuevo dragón Y seguir el ciclo Y el arisen Es la contraparte Al dragón Sí Que me caigo tú Que me caes Carado Es el dogma del dragón Todo es un papel que desempeñar Que coñazo, ¿no? Todo es un papel que desempeñar Eso tiene que pasar Eso tiene que pasar Corran Corran Joder, pues ha quedado súper bien ¿Eh? ¡Ah! Oh, no He cumplido con los decís Les he quitado Uy, uy, uy Les he quitado a los demás La posibilidad de que Sigan su puto papel de mierda Me la suda, tío Libra albedrío, hijo de puta Léemelo por lo que no llevo gafos ¡Eh, mi peón! ¡Hazbula! Mi peón chiquito El dragón te tiene que Medir muy poco Porque mi peón es pequeñito ¡Dos! Astigmatismo Toma ¡Hazbula, que me caigo! ¡Sárvame! Estamos cayendo Con el dragón, ¿no? Los dos a la vez Nos vamos a meter en el corazón Directamente Vuestro es ánimo, ¿eh? Un peón con voluntad Eso ya es la locura Claro, te pones a contar aquí Mucho texto Claro ¡No! Vale, la ha soltado Ganamos ¡Bum! Sístole y diástole a tomar por culo Lord del olvido Eso es lo que somos My heart It aches A new world comes A new tale Is set to unfold Yet Pero será un mundo sin Sin el control, ¿no? De Exodia Me gusta Me gusta esta idea La verdad Claro, porque el primer dragón Que matas Entiendo que el True ending Del primer dragón Que matas Sí que es en la línea de Matas al dragón Pero tú eres digno, ¿no? No lo haces desde la venganza Y entonces te Haces el sobran ¿Sabes? Eres el que maneja El cotarro Y en esta segunda ocasión Ya dices No No va a volver a repetirse Ya el ciclo No quiero estar en el ciclo ¿No? Por eso los Por eso los Araisen Duran tanto No envejecen tanto Porque realmente Repiten el ciclo Como me ha gustado Este juego, tío Y lo que mola Es que Hay muchas Mira que hemos explorado Pero hay muchas cosas Que nos hemos dejado Sin hacer Open my eyes Porque el caos Es un zoom normal Porque test for No deja de molestar Díselo al chat Todavía os guardo Rencor Por no decirme Lo de la misión De la princesa Que lo sepáis Te ponen este Te ponen este vídeo, tío Y parece como todo Muy bonito Y si lo piensas No hay una sola puta imagen Donde no hayamos matado a alguien O algo O sea Todos los planos es Aquí he matado a tal Aquí he matado a cual De 1 al 10 Lo recomiendo de 10 Yo este juego Lo recomiendo de 10 O sea Para mí este juego Está en el mismo plano Que Skyrim O sea Creo que es Uno de esos Videojuegos Que tienes que jugar Sí o sí Si eres del palo De los Fallout Skyrim The Witcher 3 O sea Entra dentro de ese grupo Nada Si Griffith está Que coña O sea que a Griffith No le gusta Pero se ha fumado Toda la serie aquí Así que Ni tan mal Para mí está En ese grupo De juegos Que hay que jugar Si te gustan Este O sea No pasa nada Si no te gusta El género Pues Si te gustan Las aventuras En mayúscula Este juego Te va a gustar Mira Bran Llorando por ti Un poquito de amor Hay homo Es una obra increíble De verdad Fuera de coña Si lo pensáis bien Tus fieles aliados No creo O por lo menos No recuerdo Barry Mira todos los peones Que hemos pillado Tu peón principal Hasbulla Vuestro viaje Duró 94 días Y 500 noches No recuerdo Ningún comeback De una saga Tantocha como esta En serio O sea Pensadlo bien Tío Es un puto juego Tengo La verdad es que Yo estoy muy contento Porque es Todo lo que esperaba Que este juego fuese Así que A ti te salió Sigur Tu mejor Tu mejor colega El comeback Eso es A ver Dragon Dawn 3 ¿No? ¿Qué será? Hombre Se supone que En esta línea No hay Dragon Dawn Dawn 3 A no ser que Haya un nuevo entramado De que Los dragones atacan Porque Dios Ha dicho Estoy cansado De siempre lo mismo Otra vez Estoy cansado De siempre lo mismo Dos Esta serie ha sido Nos ha llevado 60 horas O por ahí Bueno, claro Eso es verdad Claro Hemos salido del ciclo Pero en un mundo Claro Como hay infinitos Como el multiverso Es como es ¿No? Hombre Igual para Si hay un Dragon Dawn Dawn 3 Puede ser un poco La línea de decir Se acabó Vamos a cargarnos A Dios Cuidado Not bad Esa La de Estamos hartos De lo mismo Vamos a cargarnos Yo de hecho Mira Haría un Dragon Dawn Dawn 3 Esto no es ni coña Haría un Dragon Dawn Dawn 3 Donde Directamente Te vas A literal Cargar a Dios Y dentro de eso Entra la mecánica De en vez de los peones Puedes llamar a los Arisen O sea Rollo Habrá un momento Como Raid O sea El final es una Raid A la que te vas a enfrentar A Dios Que es un dragón Increíblemente supremo Y entonces En vez de ir Un grupo de Un Arisen Y tres peones Cuatro Arisen Rollo que todos los multiversos Se juntan Para enfrentarse Al final Para ser libres Por completo ¿Sabes? ¿Sí o no? En el 1 Me acuerdo que nos encontrábamos Con otro Arisen ¿No? Eso sí Que era el vigente rey ¿No? El que estaba ahí Es que Un poco raro Era el que era el dios De ese mundo Y decíamos Te mato Y podía jugar como dios Sí Sí pero Como dios de ese Es que No, no ¿Puedo parar? No Como dios de ese mundo No de Todo Es que ese es el tema No estamos hablando De dios de un mundo De todos los mundos O sea La voluntad suprema ¿Sabes? Determina con la voluntad suprema Eso es Claro Eso era el vigilante del plano Eso es Eso es Hablemos con propio Pero porque Creo de verdad Que además No molaría la mecánica De este juego En cooperativo Incluso Si hubiesen metido La posibilidad De cooperativo De alguien Controlando el peón Hubiese sido Muchísimo mejor Incluso Se llama VDO ¿Qué coño es VDO? Por cierto Bueno Claro Aquí no pudimos jugar Al Dragon Dome Online Que ese sí Creo que solo salió en Japón ¿No? Creo Ah El Black Desert Ah bueno Sí es verdad Ese es el que están haciendo ¿No? Que tiene también buena pintorra Ya pero yo no me hablo Yo no hablo de un MMO O sea yo hablo de un juego En el que puedas Reunirte con Cuatro jugadores No mal No No cien No doscientos Cuatro tío El Crimson Desert Ese es Ese es Sí Que hagan un Dragon Monster Estilo O sea un Dragon Dome Estilo Monster Hunter Con esa mitología griega Y flipamos en color Sí Sí cualquier cosida No sé A mí me ha gustado mucho Y hay que decir Que el trabajo de Capcom Últimamente es bueno El tema de la monetización Y lo de los Lo de los DLCs de pago Y mierdas así Es una mierda Pero tío No se puede decir Que a nivel de estudios Desarrolladores De obras No estén haciendo Un muy buen trabajo Tío Y a la vista está Tío Vaya juegazos Y este ha sido Ha sido una experiencia Para mí este juego Es de 10 Yo puedo entender Que muchos de vosotros A lo mejor Algunos de vosotros No os guste Pero es una aventura Es realmente Una aventura en mayúsculas Es Una auténtica leyenda Es epicidad Constante Constante y sonante Tío Es una cosa muy muy loca Bueno pues nos hemos hecho El trending entonces A la primera No está mal Grande Paco Muchas gracias Por esos 10 mesazos Tú si que eres leyenda Acabo de llegar Y los créditos Así es Pero bueno No pasa nada Porque tienes Tienes toda esta serie Subida Que se me cae Subida a Youtube Si quieres verla Por si os habéis perdido algo Está toda la serie Subida a Youtube Vale El canal de diferidos Que es Polo Barra Baja TW Capcom Y ahora si quieres ver Otro final Tienes que pagar un euro Yo lo hubiese puesto así Pero Resultado Gigachat Mira 66 horas Hemos hecho Gigachat nivel 56 Mira que pecho Veces que has muerto 7 Piedras del despertar usadas en ti 11 Piedras del despertar usadas en otros 5 Knives del despertar usados No tengo ni puta idea De lo que es eso Puede ser la piedra esa Que te da la otra Enemigos abatidos 2782 2782 Y entonces Yo como tengo este final No puedo hacer New Game Plus Si no Entiendo que si ¿No? Que puedo meterme Ahora me tiraron ¿No? ¿Te imaginas que no? A lo mejor no Y tengo que Si puedes ¿No? Digo Igual tengo que No ir al sitio ese Y esperar a que se haga de noche Y punto Tú hiciste el mismo ¿No? Revisión el juego Con el nivel Y equipos actuales Ahí está Nada Historia tío Historia Leyenda Que pena tío Que nos ha quedado Un gameplay de nada ¿No? Ha sido media horita Bueno pues el episodio 10 De Dragon Dome 2 Con un poquito La visión final del juego Es Ha sido cortita Es un vídeo corto Pero bueno No pasa nada Ahora vamos a continuar Hoy empezamos Zelda Hoy empezamos El Link's Awakening Además así Cambiamos un poquito De De palo Lo dicho Lo que he dicho antes En los créditos Dragon Dome 2 Un videojuego que merece la pena Muchísimo Uno de esos videojuegos Que tienes que jugar Si o si Si te gustan De ser Skyrim Fallout Aventuras En mayúsculas Epicidad Lore Classic Medieval Y historietas así Con un mundo Místico Épico E interesante Dragon Dome Uno de los mejores Si no el mejor Mundo abierto Y esto no es coña A nivel de diseño De mundo De escenarios De orografía Creo que es El mejor Que he jugado nunca Esto no es coña Igual es un poco En mayúsculas Pero Creo que no he visto Escenario jugable De recorrer De cuevas De tal Tan rico Y tan bonito Y tan bien hecho Como este O sea me parece Una auténtica fantasía Una auténtica fantasía Hay juegos que hacen Muchas otras cosas Muy bien Mucho mejor que este Pero el escenario Las montañas Los caminos Las llanuras Los bosques Tío cada montaña Cada momento Cada instante De decir Tengo que ir aquí O quiero ir aquí Cómo me voy a mover por acá Cómo lo planteo Cómo No sé El buscar en cada recoveco Los símbolos del buscador Que hemos casi pillado 90 Me parece fantástico Me parece increíble Luego la jugabilidad Tiene cosas muy muy interesantes Por supuesto que Hay conceptos Nociones O determinados apartados Como el de Los NPCs Que son Son básicos No son Pero Las mecánicas De cómo se mueren Con el Dracosida Me parece una fantasía También me parece algo Súper original Interesante El tema de los peones Me parece la polla Mecánicamente me parece De los juegos más divertidos O sea De verdad Skyrim hace mucho tiempo Que salió Pero esto le mete Una patada A tantos y tantos juegos A nivel mecánico Del enfrentamiento Pero Pero una patada O sea De verdad Está por encima Está tan por encima De prácticamente Todo lo que son así Aventuras De mundo abierto De este estilo Una auténtica fantasía La verdad Dragon Dogma 2 Recomendadísimo Por mi parte Muy muy recomendado Muy recomendado Así que nada Eso es todo Lo que hemos visto De Dragon Dogma Y el vídeo Se termina por aquí Muchas gracias a todos Por haber estado en esta serie Gracias por haber compartido Estos momentos conmigo Y ahora pues Iremos a por otras